Este tapón, debe ser este tapón Google Maps no me dice absolutamente nada Tremenda porquería Hoy yo no llego al trabajo Y si llego, llego tan tarde que estaré más jodido que Ricky Qué bueno es ser vistos y mejor aún, qué bueno es verlos a todos ustedes Saludos gente, aquí Francisco Álvarez, bienvenido a este nuevo season de los nuevos Morning Rants En realidad no sé por qué dejar de hacer estos Morning Rants Me iba súper bien, estaba teniendo mucho auge Y pues las cosas pasan, la vida pasa Me puse a bregar con otras cosas Así que pido disculpas, voy a tratar de reanudar Y volver a establecer este segmento como una cosa quizás hasta diaria Quiero volver a hacerlo diario, a ver si me ha motivo de hacerlo todos los días De camino a la calle, de camino a todo lo que tengo que hacer Así que gracias por sintonizar Si eres nuevo aquí, acuérdate de darle like y suscribirte a través de la campana Para que te diga todos los videos definitivamente directo a tu correo electrónico Y así no te pierdas ningún solo episodio de este Morning Rant Gente, estamos pasando a uno de los peores bochornos, pienso yo En la historia política, por lo menos, dentro de lo que es Puerto Rico Lo que está pasando en el capitorio, con el PNP, con Ricky, con el chat de Telegram Sin duda alguna, para mí, claro, esto es un rant de opinión Para mí, está demostrando lo que realmente involucra ser un político Y quizás estoy pintando con una corrocha bastante grande, bastante ancha Pero ser político en el país, lamentablemente, es lo que todos ustedes están viendo a través de los medios digitales y tradicionales Siento un bochorno increíblemente grande con respecto a todo lo que está pasando Los mensajes que yo estoy viendo en ese chat me irizan los pelos Me ponen a dudar de todo lo que yo pienso que debe ser un líder Y siento una vergüenza ajena increíblemente grande Porque estas son las cosas que se publican a nivel internacional, mundial Y cuando yo me pongo a pensar ¿Qué está sintiendo un estadounidense leyendo todo lo que está pasando aquí? ¿Qué está pensando un argentino cuando se topa con este tipo de noticias en su país? A mí me hierve la sangre sabiendo que Este tipo de noticias es la que no nos hace ver bien en los ojos de muchas personas Y si tú eres específicamente un PNP Que votó por este individuo Que votó por este partido Por colores y a ciegas a veces Quiero que esto finalmente colme la copa En términos de hacerte ver lo que realmente tú haces Cuando tú estás poniendo personas al poder a ciegas Es decir, cuando rajas esa palma a ciegas Y no lo estoy diciendo solamente por los azules Esto pudo haber pasado con los rojos, con los verdes, con los violetas No importa que tú hagas Esto sin duda alguna Hizo que todo el mundo en Puerto Rico Sin importar cualquier partido o afiliación que tenga Esto te hace ver que todo el mundo Honestamente, dentro de lo que es la política La cantidad de mensajes misóginos La cantidad de mensajes anti-LGBT La cantidad de mensajes machistas La cantidad de mensajes corruptos La cantidad de mensajes que honestamente Hacen que yo pierda la cabeza Con respecto a todo lo que yo pienso Que debe ser una persona en esa posición ¿De qué pienso que debes renunciar a ese cargo? Claro que sí Esa persona sin duda alguna Ha dejado claro de que no está capacitada Para llevar a cabo ese tipo de rendimiento Mucho menos en cuatro años Y menos todavía en ocho Así que Ricky Bueno, no sé ni qué decirte Estaba yendo a mi propio gimnasio Te veía todos los días Yo no pensaba que tú eras una persona tan capaz Que vienes de tan buena familia Mi mamá le enseñó inglés a todos tus hermanos O sea, yo tenía una noción tan grande de ti Yo tenía unas esperanzas tan buenas para ti O sea, siendo también tenista Igual que yo Y apasionado por el mismo deporte Yo no pensaba que esto era Pensaba que eras un hombre de familia Digno de admirar Pensaba que Que eras un líder que tenía mucho potencial Pero El chat ha hablado por ti Y me siento defraudado Que quede claro Yo no tengo ninguna afiliación a ninguno partido Estoy siendo completamente neutral Yo no me dejo llevar por lo que la gente habla De alguien Yo me dejo llevar por tus acciones Por las acciones de una persona Siempre Yo formulo mi propia opinión Y a raíz de todo lo que yo estoy viendo Lamentablemente Esa opinión La tengo fija hasta no aviso Y no pienso Que estás capacitado Para liderar Un país tan grande En corazón Y en potencial Como lo es Puerto Rico Así que te pido por favor Retírate del cargo Échate para un lado Retoma tu conciencia Retoma tu familia La cual también pienso Que Debe ser una prioridad ahora mismo Tener una conversación muy seria Con toda tu familia Padre, madre Esposa Y No sé ni qué pensar Cuando tus hijos se enteren De lo que está pasando Estoy bien triste Estoy bien Decepcionado Con todo lo que está pasando Lamento mucho De todas estas comunidades Que estén pasando por esto Y Me duele el corazón Bien grande esta semana Así que voy a intentar De darle cabeza a otras cosas Mis expresas Mis canales de YouTube Mi contenido Y tratar de sacarme esto de la mente Aún por más difícil que sea Porque yo sé que Los chats de Telegram Van a seguir saliendo Así que Nada Gracias por sintonizar Ese fue mis dos centavos Como quien dice Este ha sido el money run de hoy Si que te gustó Le sacaste algún provecho Quieres darme tu opinión Escríbeme en los comentarios Quiero saber de ti De un punto de vista Quizás pro PNP Anti PNP Completamente neutral No me importa Me encantaría saber tu opinión Escríbeme en los comentarios Dale like a este canal Suscríbete Porque mucho más contenido Está de camino Nos vemos en la próxima Chau Chau